Una campaña de concientización para todos los motoqueros, hubo más de 150 motoqueros que se acercaron, que hemos recorrido tramos de la ciudad, para justamente concientizar, nosotros en estas actividades que llevamos adelante periódicamente y en distintos puntos de la provincia, no solamente acá en la ciudad de Salta, con resultados positivos, llevamos entregando más de 3.600 cascos en toda la provincia, replicando estas clínicas de manejo seguro en más de 30 municipios, así que ese es el esfuerzo que tenemos que poner y que invitamos a todo el usuario para que se comprometa y tome conciencia en lo que significa el uso debido del casco, el casco correctamente salva vidas colocado en la cabeza y no en el manubrio de la motocicleta, en el codo del usuario, entonces lo que buscamos es ese compromiso de todo el usuario y ese amor por la vida en el cumplimiento de todas las normativas viales. Y si hablamos de los accidentes en general, la moto siempre es protagonista, ¿no? Llama la atención la cantidad de números, la estadística de Salta con este vehículo. Así es, nosotros tenemos un 60% de siniestralidad, a donde la motocicleta es un actor necesario que observamos en esos índices elevados que tenemos, así que lo que buscamos es esto, hoy hemos llevado adelante esta concientización, a donde muchos actores, distintas ONG, Pavisei, entre ellas, nos han acompañado y nosotros en las reuniones periódicas que llevamos adelante en el observatorio de seguridad vial que funciona dentro de la agencia provincial, observamos que estas campañas de concientización son necesarias, tienen que ser permanentes, como también así la policía vial de la provincia, que es fundamental, el trabajo que llevan adelante, con todos los controles itinerantes, dinámicos, que llevan adelante en distintos puntos de la ciudad, también con el uso de los cinemómetros móviles, que son monitoreados por personal de la policía vial de la provincia, y que estamos en una primera etapa preventiva, como también así labrando algunas infracciones ya en distintos puntos de la ciudad.